Las cuentas de la lechera Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y caminaba hacia su casa soñando despierto. Como esta leche es tan buena, se decía, dará mucha nata. Batiré muy bien la nata hasta que se convierta en una mantequilla blanca y sabrosa que me pagarán muy bien en el mercado. Con el dinero me compraré un calancho de huevo y en cuatro días tendré la granja llena de pollitos que se pasarán el verano pillando en el corral. Cuando empiecen a crecer los venderé a buen precio y con el dinero que saque me compraré un vestido nuevo de color verde con tiras bordadas y un gran lazo en la cintura. Cuando lo vean, todas las chicas del pueblo se morirán de envidia. Me lo pondré el día de la fiesta mayor y seguro que el hijo del molinero querrá bailar conmigo al verme tan guapo. Pero yo no voy a decirle que sí de buenas a primera. La lechera, esperaré a que me lo pida varias veces y al principio le diré que no con la cabeza. Eso es, le diré que no, así. La lechera comenzó a menear la cabeza para decir que no y entonces el cubo de leche se cayó al suelo y la tierra se tiñó de blanco. Así que la lechera se quedó sin nada, sin vestido, sin pollitos, sin huevos, sin mantequilla, sin nata y sobre todo sin leche, sin la blanca leche que la había invitado a soñar y la moraleja de esta fábula es no hagas castillos en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!